Hola a todos amigos, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Alejandro Aguirre y en el día de hoy me gustaría hacerles una atenta invitación para todas aquellas personas que estén interesadas en cómo hacer y publicar un libro. Si usted está interesado en hacer y publicar un libro, crear un legado y compartir su historia con la humanidad a nivel mundial, este seminario es para usted. Regístrese la información que aparece en pantalla y ahí nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias.